Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de teorías en GTA V con el Dr. Sánchez ¿Qué tal está usted, caballero? Pues estoy, estoy que no poca cosa de moco Bueno, últimamente siempre hice lo mismo, pero bueno, no pasa nada, como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta Vamos a intentar llegar a mil likes para continuar subiendo esta serie, esta serie de teorías en GTA V Y bueno, pues es muy... que cabrón, es muy simple Solo tenéis que reventar el botón de likes, como bien os digo Y en los comentarios ya sabéis que podéis sugerirnos, perdón, algunas teorías que os gustaría que tratásemos Ya sabéis que luego a veces hacemos híbridos, a veces, bueno, alguna vez hemos cogido alguna que ha sido muy interesante Pero en esta ocasión, Dr. Sánchez, venimos a hablar sobre una cosa que lo hablaba el otro día yo con Ángel Bueno, te iba a preguntar si conoces a Ángel, pero bueno, si sabes quién es Ángel, aunque no lo veas, ¿no? Sí, más o menos sé quién es Le pongo cara Le pones cara, es muy parecido a ti De hecho, os confunden por la calle, ¿no? Me comentabas en más de una ocasión Sí, sí ¿Qué os dicen? O sea, a ti cuando te encuentran te tratan por Ángel y a Ángel le tratan por Dr. Sánchez, ¿no? Exactamente, o sea, es algo súper ilógico, súper irresponsable y súper cachondo Y súper irrespetuoso, dirías también incluso, ¿verdad? Es una falta de respeto Sí, porque somos muy diferentes Sí, porque tú... Él posee 13.000 pelos de barba y yo 13.213 Qué cabrón A ver si se te caen esos 13 y estáis igual Bueno, que nos andamos por las ramas, Dr. Sánchez Vamos a tratar un tema que, bueno, de hecho, creo que mañana es el estreno como tal Creo que se estrena en Japón Han hecho una especie de película así un poco divertida Pero que realmente, bueno, pues vamos a ver que seguramente esconde varios secretos Porque el protagonista, pese a parecer así muy majo, no lo es en absoluto Estamos hablando, sin duda, como estaréis viendo en el título, de Detective Pikachu, ¿verdad? Lo primero de todo, bueno, explicar que Pikachu es un Pokémon Iba a decir posiblemente, pero bueno, doy por hecho que es el Pokémon más conocido El favorito de mucha gente también, a su vez Ese Pokémon amarillo que es como una especie de rata eléctrica, ¿verdad? Le falló al final, le falló al final y qué rabia Primero vamos a empezar, primero vamos a empezar, como siempre, por el principio Por la etimología de la palabra, ¿verdad? El nombre, sí Pikachu, vale Pi, de número pi Sí, de 3,14, periodo Número griego, número pi Sí Bueno, pi, 3,14 K K, que en neerlandés significaría el que está El que está, ¿de acuerdo? Sí, el número pi que está, sí Y chu, que en inglés sería dos, pero en otros idiomas, en el idioma es gardiano Tu significaría, vendría a significar el que no está ni vivo ni muerto O sea, es como... ¿Qué representa exactamente? Porque es que me he perdido, o sea, es como el número pi de la muerte o algo por el estilo, ¿sería? No, sería el número pi Sí Que no está ni vivo ni muerto El número pi que no está ni vivo ni muerto, vale, de acuerdo O sea, ya empezamos con una etimología un poco chunga Cabe destacar también que Detective Pikachu realmente no es el Pikachu original que conocemos No es el Pikachu que acompañaba a Ash Ketchup, ¿no? No Ya miras tú dónde sale ese apellido también de Ash, pero bueno Es una especie de farsante, ¿no? Es una reencarnación, me comentabas también, de un detective bastante conocido a nivel histórico y mundial Sí Básicamente de Arthur Conan Doyle ¿De Arthur Conan Doyle? Sí, el creador de Sherlock Holmes Eso es Como todos sabéis Pía el punto, vale, perfecto Pues, como todos sabéis, pues... ¿Qué es eso? ¿Yo he doblado? Ah, que me has doblado Tu puta madre ¿Te he doblado? Sí No me ha pasado al principio todavía Eso no nos había salido nunca, yo creo, ¿no? No, no, no No sé qué me está pasando Bueno, venga, venga, venga El Melme, Doctor Sánchez Es una reencarnación, básicamente, de el autor de Sherlock Holmes Sí, básicamente, pues, Arthur Conan Doyle era muy listo, era muy inteligente Y, bueno, básicamente, todo lo que es Sherlock Holmes también lo era él Con lo cual es una tontería decir que se ha reencarnado en un personaje ficticio O sea... Se ha reencarnado realmente en el autor, claro Claro, tanto Pikachu como Arthur, pues, existen Y... Sí Y... Y básicamente tiene todos sus conocimientos Es algo bastante extraordinario Porque también Arthur, según se comenta en algunas partes Pues también fue supuestamente un asesino ¿No? Sí, fue un asesino en serie, comentan, ¿verdad? Sí, sí, sí No, pero en verdad, en verdad sí Dicen que Arthur ya es el destripador, no broma Sí, sí, sí Hay una teoría de que era él o hay dos posibilidades más Pero sí O Iron Man O Iron Man Era él, Iron Man O el Capitán de América O Antón Yo me decanto por Iron Man Bueno Entonces, existen los dos realmente Es una... Pero es una reencarnación, claro Porque el autor ya murió hace mucho tiempo En la actualidad tendría, vamos Una edad que no la tiene ni el Dr. Sánchez Entonces Se ha reencarnado en Detective Pikachu, ¿no? O sea, él lo que ha decidido Quiere enganchar a los jóvenes A los jóvenes, a los niñitos A los niñitos y a los jóvenes como nosotros de 30 años Niñitos de 30 años como nosotros Niñitos que jugaron a Pokémon en su momento también, ¿no? Sobre todo Que nos traen nostalgia Eso es Son muy listos Aunque he de decir también que se nota un poco la maldad Porque en el trailer de la película de Detective Pikachu Se nota que a ese Pikachu le falta... Le pasa algo, ¿no? Le falta algo Le pasa algo, ¿no? Es como un Pikachu chungo, ¿no? Lo veíamos así un poco Con una cara de... Bueno, pues de poco saber Le pasa algo, le pasa algo Siempre tiene que estar con el café y demás Tener algún tipo de adicción Parece ser ese ser Con lo cual... Me huele raro Me huele mal Yo creo que... Al final la pena... Sociópata y asesina de Arthur Sí Está reflejada en Pikachu Con lo cual... Cuidado Cuidado porque los niños se confían Ven una rata que habla amarilla Y dicen Uy, qué acariciable que es Y pueden estar ante un asesino en serie Muchísimo cuidado De acuerdo O sea, estamos ante el primer... El primer caso, digamos De que ya sabemos que todos los casos Que nos expone el Dr. Sánchez Son sobre todo Un poco para concienciar a la población Porque ya sabéis que existen varios peligros Y bueno, en esta ocasión Estamos ante un peligro Inminente y directo, ¿no? O sea, se podría tratar directamente De un asesino en serie Tampoco hay mucho que explicar En ese sentido Es una persona que quiere hacer daño Quiere matar, ¿no? O sea, no tiene buenas intenciones Y aparte de ello También le sumaríamos Que aparte de ser la reencarnación También cuenta con algunos poderes Del Pikachu original, ¿no? Eh, como... Sí, impactrueno Placaje Sí, es una criatura un poco subvencionada Por las empresas eléctricas, ¿no? Realmente es como una... Ataque de rayos Ataque de iberdrola Impactrueno, etcétera, ¿no? Impactrueno Ataque de bellocino De oro Vale, ¿cuál es el principal... La principal preocupación Que tiene usted Respecto a este detective Pikachu? En el caso de ser cierta La reencarnación Eh... ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál crees que es el... El... Bueno, el... El modo superandem Que va... Que va a seguir O sea, ¿tú crees que a lo mejor Va a cometer un crimen A gran escala Y... Y se va a ofrecer el mismo Para ser el detective Para poder encubrirse a sí mismo Y demás? ¿O cómo crees que lo va a hacer? Sí, básicamente Eh... Pikachu Sí O Arthur Está deseoso de encontrar Alguien tan inteligente como él Con lo cual va a idear Una estrategia Un plan Maestro En el cual... Maestro te llamo a ti Crack Maestro maestro Eh... En el cual Va a... Va a usar toda su estudio y demás Para que alguien intente Eh... Descifrar quién ha sido el asesino Y encontrar a alguien Que le pueda hacer sombra Para en un futuro Pues... Eh... Tomar su relevo Porque el mundo nevita detectives Y él Los quiere a toda costa Aunque sea matando O... Haciendo el bien Haciendo el mal Como sea Pero lo quiere O sea... El primero hará el bien En la primera película hará el bien Seguramente Pero no seamos en las próximas Que es lo que sucederá La... En la primera al parecer Eh... Va a ayudar a Ash ¿Verdad? A descifrar algún tipo de... No es Ash No es Ash Bueno, sí No es Ash Sí, bueno Serías un poco tostado Pero me entiendes O sea... Va a intentar ayudar A una especie de entrenador Pokémon ¿No? A descifrar algún tipo de misterio En el mundo En el mundo real En el cual Pues bueno También encontramos a todos los Pokémon ¿No? También veíamos a Psidak A Squirtle ¿No? ¿Cómo se llama? Squirtle ¿No? Squirtle Squirtle O Eslana Squirtle Squirtle O Eslana Y bueno pues Eh... Vemos un poco su faceta Es que es un poco 50-50 ¿No? Es un poco como que quiere ayudar realmente Y que al mismo tiempo Nos quiere hacer daño Nos quiere... Nos quiere matar a todos Eh... Tú de todos modos me dijiste Que en una ocasión Recibiste... ¿Recibiste... ¿El qué? Amenazas Bueno sí Aparte de amenazas Recibiste información cifrada De un Pokémon Que no sabemos... No sabemos quién es exactamente Pero bueno Que lo dejó como informante anónimo De que... De que está planeando realmente Un gran golpe ¿No? Un gran golpe a... A nivel mundial Yo creo que es Mew3 No sé ni qué Pokémon es ahora mismo La verdad Mew2 o Mew3 ¡Ja ja ja ja! Mew2 es Mew3 Seguramente... Y seguramente exista ¿Sabes? Estamos aquí... Bueno y si no existe dale tiempo Porque ya sacan cada Pokémon Que es para flipar Con los Aloha Y cosas de eso ¿No? ¿Aloha o cómo se llamaban? No lo sé Bueno Estaba preguntando sobre Pokémon a mí Estás bien jodido ¿Eh? No, no, no Estaba preguntando un poco en general Para que la gente me... Me arroje un poco de luz En los comentarios Pero bueno Concretamente eso Estamos ante un asesino en serie No os dejéis engañar Por favor O sea, podéis ver la película y demás Es ficción al fin y al cabo Eso está grabado pues en un set de rodaje En un set, perdón De rodaje, etcétera Pero si se encuentran al detective Pikachu Por la calle ¿Qué deberían hacer exactamente? Doctor Sánchez ¿Nos podrías dar unos pasos a seguir? Tomar distancia O sea, si el callejón es oscuro Y estáis solos No os confíéis No os confíéis de él O sea, no os confíéis de él para nada Básicamente es su plan De acuerdo Y también, importante también Andar con zapatillas de andar por casa ¿No? Porque si no podéis crear electricidad estática ¿Y cómo? Sí Una guerra Que sea una toma de tierra básicamente Ah, una toma de tierra Había entendido guerra Vale Sí, podéis actuar como toma de tierra Y en el caso de que... Siempre Si queréis luchar contra él Como con los robots Le tiráis agua Eso es Eso es Bueno, es un Pokémon de tipo eléctrico Y ya sabéis que le podéis echar Nada, con un vasito Agua o un fuego Un fuego también Lo podéis quemar, claro Para que se... No sé si le afectará al fuego o no Elementalmente, pero... Elemental Si quemáis a cualquier persona Da igual, va a morir A persona o a ser vivo, ¿no? Sí, exactamente Tiene pelos Va a prender Exactamente, Pikachu, ¿qué es? O sea, es una rata, ¿no? ¿Realmente? Yo creo que sí Es una rata amarilla No sé, una cosa un poco... Ahora me cabe duda, tío A los de rayos les hacía daño El fuego, ¿no? No lo sé Ya es que ni me acuerdo O es al revés O es que el rayo les hacía daño A los de fuego Joder, ya no me acuerdo No lo sé No me acuerdo Pero bueno, en los comentarios Como tenemos aquí a muchos detectives También hay expertos ahí en Pokémon Nos lo podéis poner De verdad, ¿eh? Yo siempre los leo Luego, pues, no puedo contestar a todos Ya sabéis cómo va esto Pero leerlos sí que los leo todos Al final del día siempre me pongo Y leo todos los comentarios Y bueno, no sé si quieres añadir algo más Doctor Sánchez Muchas gracias, por lo cierto Por la advertencia Respecto a Detective Pikachu Lo que quiero añadir Es que tengo muchas ganas De ver la miniatura de este vídeo Porque, la verdad ¿La miniatura de este vídeo? Bueno, pues aparecerá Detective Pikachu, yo creo No sé cómo será exactamente Pero bueno Si no quieres añadir nada más Voy despidiendo ya Porque creo que... Es muy gracioso la cara de rata esa No, quiero estar aquí más charlando No sé Si tú quieres acabar el vídeo Pues nada Es que la gente te odie Bueno, no sé ¿Qué más quieres decir, Doctor Sánchez? A ver No sé Vamos a charlar de nuestra vida ¿Qué tal te ha ido el día? Mal Joder, ¿por qué? Hoy mal No sé Mal ¿Has estado conmigo, bebé? Bebé Maldito ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No lo sé Le doy el triángulo Y me reaparezco aquí ¿En serio? Sí A ver, a ver Dale a reaparecer Sí, se puede salir de aquí Mira Dale a reaparecer Bueno, venga Vamos despidiendo Que al final me la lías de verdad Y hacemos un vídeo de 20 minutos Bueno, al Doctor Sánchez No se ha podido pasar la carrera Ya sabéis que como siempre Podéis dejar vuestro me gusta Como bien os he dicho Vamos a intentar llegar a mil likes Para continuar haciendo este tipo de vídeos De teorías en GTA V Como siempre también podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Y todavía no lo estáis Tenéis el canal del Doctor Sánchez En la descripción Que lo comparte con Ángel Que Ángel está subiendo mucho Mortal Kombat Actualmente El Doctor Sánchez Bueno No suele subir vídeos ¿Vale? Pero ahí está su canal Y sin nada más que decir Se despide elías 360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!